¡Suscríbete! Confirma tu asistencia a través del correo electrónico apoyo técnico y promoción arroba y artes punto gov punto ve El Arte y Política, Barrio Sí Van de la mano y se va a ver aquí en nuestro país en la ciudad capital en esta primera bienal Ya tenemos aquí la invitada del día de hoy Morela Jurado justamente para conversar sobre esta actividad que se va a desarrollar Estábamos hablando de los temas de la participación internacional de cómo la gente se ha motivado porque lo decías tú, es la primera bienal antiimperialista en donde se pone además el pensamiento crítico y lo que hay que hacer en materia de arte y política antiimperialista Bienvenida, buenos días Gracias por desayunar con nosotros Gracias Bueno, sí, este seminario se da en el marco del cierre de la bienal del sur Pueblos en resistencia La primera bienal de corte antiimperialista No existe en el mundo una bienal que tenga ese concepto Solo en Venezuela, solo en este momento Fue un trabajo muy arduo Fue cuatro meses que tenemos la bienal en el Museo de Bellas Artes Desde noviembre, ¿no? Desde noviembre hasta el 28 de febrero Y lo vamos a celebrar el cierre de este exitazo de la bienal con un seminario El seminario comienza el día 22 hasta el día 26 Se llama Diálogos sobre Arte y Política Los debates sobre el sentido Fue un seminario que convocamos fundamentalmente a venezolanos Pero tenemos la grata sorpresa de tener 38 ponentes Entre ellos Colombia, Chile, México, Estados Unidos y España Unas ponencias extraordinarias La inauguración va a ser el día 22 en la UVB Con la presencia de nuestra rectora Con la presencia además de nuestro queridísimo poeta Néstor Francia Amigo de la casa Así es Que va a dar una ponencia magnífica Que por favor les pido a todos Incluso a los que están aquí en estudio Que se acerquen Es a las 9 de la mañana Y luego todas las demás ponencias Las mesas de trabajo Las vamos a hacer en Eliartes En la Galería Gladys Meneza Eliartes queda en la Avenida México Con calle Tito Salas Es un sitio muy céntrico Ha ido a estacionar Se pueden ir a pie O sea ¿Cuáles son los temas que se van a tocar? Sí, mira, los temas son El arte como problema Prácticas y reflexiones sobre el arte venezolano Arte y pedagogía Miradas interdisciplinarias El artista como sujeto de reflexión Identidad y memoria Y prácticas artísticas contra hegemónicas Pero les voy a decir Títulos de algunas de las propuestas Que son maravillosas Por ejemplo El primer día se va a hablar De el arte como mercancía A la práctica artística útil Por un salto cualitativo Del quehacer artístico contemporáneo Tenemos otra que dice Desde el etos cultural De una cultura rentista A una cultura productiva O sea, vamos a tocar diferentes temas Que no tienen que ver únicamente Con las artes visuales Por ejemplo El teatro como espacio de emancipación Hay una maravillosa Que se llama Hegemonía mediática Y los noticieros de televisión Eso tiene que ver con ustedes Claro, claro El rol que juegan los medios de comunicación Sobre todo en esta visión capitalista De las artes La cultura Como realmente Esa línea capitalista Emperado Completamente El contenido cultural Es tan fundamental Para hacer hegemonía política No hay mejor manera De hacer hegemonía política Que a través de la cultura Porque uno va directamente Al pensamiento Y al corazón Del espectador Entonces Tanto la derecha Lo reconoce Porque si no No existiría Hollywood Exacto Evidentemente Que le meten tanto dinero Como a los armamentos Y también tenemos que tomarlo en cuenta Nosotros En el proceso revolucionario ¿Cómo hacer para participar En este seminario? Mira, acudir Y sobre todo Entrar en la página ¿Gratuito? Totalmente gratuito Por supuesto Como todo lo que hacemos En la revolución La Bienal ¿Qué receptividad tuvo A nivel de visitantes Tomando en cuenta Que muchos de estos artistas No tienen cabida En otras galerías de arte A nivel No solamente venezolano Y latinoamericano Sino a nivel mundial Porque fueron 80 expositores Que pudieron mostrar Libremente Su arte Su tendencia política Pero ¿Cuál fue la receptividad De nuestra gente? Muy bien Tenemos el libro de visita Que ya hemos tenido Ya tres libros de visita Y la cantidad De textos De poesía Que refleja la gente allí Ha sido extraordinaria De verdad Yo creo que fue Un gran esfuerzo De todos nosotros En un momento Tan asiago Un golpe tan cruento Económico Como el que hemos vivido Durante este año Pasado y este año Que podamos hacer Una Bienal Internacional De esta calidad De este calibre Donde todos los artistas Comprometidos del mundo Participaron Mira Vinieron más de 19 personas 19 artistas Desde sus propios medios Vino gente Artistas de Colombia Que vinieron Por tierra Vinieron el grupo De los chilenos Que acaba de dar Un taller también También vinieron por tierra O sea Es la militancia Del mundo Centrados aquí Con un solo tema Que es arte y política Hemos sido un epicentro Entonces En los últimos meses Absolutamente Siempre hemos sido Un epicentro Pero en este momento En el área del arte Somos un epicentro Porque no hay ninguna bienal Casi todas las bienales Son bienales Que tienen un corte Digamos Más fashion Más de comercialización Donde no se discute Realmente Nada de los temas Fundamentales De las tendencias Políticas Mira Bastín decía Que yo siempre repito Esa frase Que el artista Es al llamado A mirar por la rendija Donde la sociedad Voltea Son los críticos Son los primeros Que ponen el dedo En la llaga Son los que Discuten Los que Traen aquí Los problemas Y las discusiones Y las esperanzas Sobre todo Entonces bueno En el marco De la bienal Eso es lo que Estamos viendo Y cerramos Con este seminario ¿Por qué? Porque como decía Ángel Rama La obra de arte No se completa Si no tiene Una categoría crítica Nosotros estamos Inventando una categoría Crítica en Venezuela Que es el arte Del compromiso Como lo decía Pablo Freire Entonces de alguna manera La idea es Abrir ese espacio De discusión A todo el público Venezolano A todo el que se quiera Acercar Que va a estar Interesantísimo Para precisamente Completar Ese círculo De esta primera Bienal del sur De la bienal ¿Qué surgió? Porque ya Tú lo mencionabas Habían artistas Internacionales Artistas nacionales De ahí surge Un pensamiento crítico Pero cuáles son Las acciones Digamos que se pueden Elevar Para avanzar Hacia una mejora No solamente en Venezuela Sino a nivel regional Ya que contábamos Con la participación De estos artistas De toda esta hemisferia Bueno mira Yo siempre creo Y soy militante De eso que nos enseñó Nuestro comandante Eterno Que toda acción Tiene que tener Un saldo organizativo Nosotros dentro De la bienal Tenemos un saldo Varios saldos Organizativos Pero uno de ellos Es haber conformado El artista El conglomerado De artistas En resistencia En todo el mundo Entonces es una red Que se une A la red de intelectuales También en defensa De la revolución Esta red De artistas En resistencia Se sumarán Se sumarán A organizaciones Internacionales Como la CELAC Como el ALBA En todo el pensamiento Porque además Son acciones Que ha aglomerado También el tema cultural El tema artístico Como rescate político Claro Y además Es una revisión En el mundo De los temas Que les preocupan A los artistas Porque nosotros pudimos En cuatro ejes Culatoriales Dividir Todo ese pensamiento Esa voluntad De forma De artistas Tan disímiles Como un artista Ruso Como un artista Chino Que están En el mismo En el mismo Nivel de preocupación Ante el mundo Por ejemplo El tema ecológico Había un artista De Namibia Que estaba Dialogando Directamente Con un artista De Trinidad y Tobago Y no se conocen No saben quienes son Nunca se han visto Pero el tema De la preocupación Por lo ecológico Lo llevan Desde la misma Voluntad de forma Desde el mismo sentido Los pueblos en resistencia Los convocan Por eso se llama así ¿Hasta cuándo va a estar abierta Esta bienal Y en qué horario? Hasta el 28 De febrero De lunes a viernes De martes a domingo En horario De 9 de la mañana A 5 de la tarde Va a haber visitas guiadas En fin Pueden entrar en la página De Liarte Y bueno Nada Invitados todos al seminario Por supuesto ¿A partir de qué hora Tiene que llegar la gente Al 22? A las 9 de la mañana Es la inauguración Como les digo Va a estar Néstor Francia Con una ponencia Extraordinaria Ya les voy a decir Cómo se llama la ponencia Que la tengo por aquí Pero como siempre La ponencia magistral Se llama Decir lo que queremos Y querer lo que decimos Es un poco Dar la palabra La palabra del revolucionario Y del artista Algunos artistas Que quizás no estuvieron Incluidos en esta bienal Se han acercado Han mostrado El interés Se ha incentivado Quizás el arte A través de la misma Bueno fíjate Ya estamos presionados Por artistas del mundo Para saber cuándo Vamos a lanzar La segunda edición Que por supuesto Va a ser en el 2017 Más o menos Dentro de dos meses Ya volvemos Vamos a presentar Las bases De la bienal Tenemos muchas expectativas Porque como te digo Esta es una bienal Fuera de esos circuitos Comerciales del arte Sino es una cosa Mucho más Hacia la reflexión Hacia los cambios Y hacia los desasistidos Del mundo Algunos puntos de contacto Ya Barri preguntaba Cómo se podía A la gente Inscribir ¿Usted daba la página Pero apuntó En contactos En las redes sociales En la página web En el Facebook Del Iartes Pero sobre todo En la página web Pueden entrar Y es muy sencillo Y si no tienen tiempo Se van hasta la UB Ese mismo día Vamos a ver Certificado de asistencia Avalado por supuesto Por la universidad Y también por nosotros Por el Ministerio de Cultura Bueno ya para despedir ¿Qué significa el arte? Un momento político Como que se vio en Venezuela Y en Latinoamérica Y por qué no En el mundo entero Mira el arte significa todo Yo ayer estaba leyendo Precisamente A Mateo Manaure Hablando de nuestro Queridísimo Maestro de la Luz Armando Reverón Y decía Reverón No pintaba La belleza La belleza De la ética Sino la ética De la belleza O como decía Pablo Freire Cuando nombraba El concepto De boniteza Que era el arte Del compromiso Yo creo que el arte Es la mejor manera De hacer conciencia De transformar El arte Y el ejemplo Pero el arte Es la mejor manera De hacer hegemonía política Revolucionaria Por supuesto que sí Muchísimas gracias Por el inaugurado Ya todos están invitados 22 al 26 A este seminario Y por supuesto Continuar visitando Esta bienal Donde 80 artistas A nivel mundial Han podido mostrar Sin ningún tipo de distinción Sin cancelar nada Sin ningún tipo de presión Todos y cada uno De sus expresiones artísticas Así es Bueno Del 22 al 26 Ahí lo tienen Nosotros El compromiso Irnos de aquí Directo al tema De la comunicación Además de En materia De compromiso Político Y artístico Tenemos dos sonidos Importantes Que vamos a presentar Para ustedes En el marco De todo este tema Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Ya venimos con mucho más El desayuno Bueno ¿Cómo están? Me complace Invitarlos A que disfruten Y aprovechen El seminario Diálogo Sobre arte Y política Debates Sobre el sentido Y que va Va a tener lugar Como parte De la programación De la primera Bienal del sur Pueblos En resistencia Del 22 Al 26 De febrero En la sala Gladys Meneses De Iartes Los esperamos allí Y yo también Lo voy a estar Los invitamos A todas y a todos A participar En el seminario Diálogos Del sentido Que forma parte De la Gran del sur 2015-2016 Este seminario Está conformado Por una Gran diversidad De conferencias Que se dictarán En la sala Gladys Meneses De Iartes Entre los días Lunes 22 Y viernes 26 De febrero De este año 2016 De nuevo Que Reiteramos Esta invitación Para que nos acompañen Y compartamos Esta experiencia De tanto sentido Y tanta profundidad De Málvez El arte Se encuentra en Venezuela De Málvez De Málvez De Málvez De Málvez De Málvez De Málvez De Málvez